Se está llevando a cabo aquí en el Centro de Capacitaciones de Plaza Huíncul el taller para chicos en vacaciones de invierno organizado por el municipio de la ciudad de Plaza Huíncul. Aquí hay manualidades de distinto tipo, allí están trabajando en Goma Eva. Nora Radonich está a cargo del taller de manualidades. Bueno, ¿qué días y en qué horario se va a realizar? Empezamos hoy, queríamos empezar el día lunes, pero con motivo del feriado empezamos hoy miércoles, de miércoles a viernes por esta semana y la semana que viene de lunes a jueves, porque el viernes ya cerramos con una muestra. El taller se trata de que los niños vengan a hacer distintas figuras de cartulina, Goma Eva y reciclen para portalapicero. La verdad que es muy amplia la gama que tenemos para presentar a los chicos porque se pueden forrar libretas, las mismas carpetas de dibujos que ellos tienen. Así que hoy, gratamente, nos vemos con una cantidad de niños que se han acercado. Todos los días tenemos grupitos distintos porque el interés fue muy grande en los chicos, en los papás, en ganotarlos. Así que en eso agradecemos también que los papás colaboran. O sea, viene hoy un grupo, mañana otro grupo. Mañana otro grupo y así todos los días tenemos distintos chicos. Alrededor de 15 chicos por grupo, más o menos. Sí, sí, sí. Tenemos, sí, y todavía sigue preguntando por la inscripción. ¿Ya se cerró la inscripción? No, todavía estamos aceptando a algunos niños más. Bien, o sea, los papás interesados vienen al centro de capacitación. Y los anotan acá. En horario de administración pública. En horario administrativo. Se acercan a la secretaría y las chicas los van a anotar. Agradecemos al centro de capacitación porque realmente nos han acompañado en todo lo que es fotocopia, en las inscripciones. En la capacitación me acompañan Silvia Velo, Esa Asensio, Claudia Antigura y Mariela Basual. Y bueno, todos acá estamos dispuestas a tratar bien a los niños y a darle una capacitación para que ellos se sientan en otra área que no esté solamente con un celular o con una televisión. Así que más que agradecido a los papás que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. Nora Radonich, quien está encargada entonces del taller que se realiza en el centro de capacitación de la ciudad de Plaza Huil.